Música 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 Obanankitagniyden, o ansooddahne, o andeegannakireku sooddahne, wachanalagu soodahweye, runti soodahweyn, andrii karawo soodahweyn tariqya. Sizaan no soodahweysen, ayyan, reherguro aayalna, runti uchya aayalna hay, reherguelbuna ykayma garaguleyim. La seguridad es el presidente del Estado. Muchas gracias por estar con Soma. Yad mm Yad mm la California la caza de UBAR y Reyn calia mahan W habla faqa la ghain a cpaki en uhrumarkah W habla faqa la ghain a cpaki en uhrumarkah W habla faqa la ghain a caga ghaimudu Halbaulaha bิ nshadria ar ghaimuduq Wagaul a uhral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.